La biblioteca se plantea ser un lugar abierto, no se plantea de ninguna manera ser un lugar cerrado, no va a ser una biblioteca. En contraposición al concepto de cultura que se ha construido durante mucho tiempo en nuestro país, nosotros queremos aportar nuestro verano de arena a transformar esa cultura, a que la biblioteca aporte a este cambio cultural. Imagínense la emoción, y no exagero, la emoción de ver en este barrio histórico de pronto la creación de una biblioteca. ¡Qué cosa hermosa! Porque en las bibliotecas está el futuro de la humanidad, no está en las armas el futuro. Porque aquí hay ciencia, aquí hay saber, aquí hay literatura, aquí hay poesía para soñar, para conocer otros pueblos sin viajar, para conocer la historia del hombre, esta desgraciada historia con sus guerras terribles. Yo siempre digo, si la humanidad en vez de gastar en armas, en ejércitos, en uniformes, en cuidado de fronteras, hubiera gastado esto en el saber, en bibliotecas, en el estudio, yo creo que ya sabríamos de dónde venimos, qué somos, por qué estamos acá, qué es este mundo de planetas y soles que nos rodea. Este es el verdadero templo donde tenemos que venir, a averiguar, a saber, a dar un paso adelante, hacia esa paz eterna, hacia un paso adelante, para saber de dónde, qué somos y de dónde venimos. Pero leer también todo el pasado, cuál ha sido la búsqueda de los seres humanos. Aquí lo van a encontrar. Estamos hoy frente a una síntesis, en el sentido de el Eternauta como nombre y Osvaldo Bayer como padrino. Para mí es un honor compartir esa síntesis, en el sentido que creo que esta iniciativa, de compañeros que se proponen, lleva adelante el mensaje y la propuesta de este proyecto nacional y popular que representa y encarna Cristina Fernández de Kirchner en la ciudad. Todos sabemos que no es una tarea fácil, pero también sabemos que nosotros tenemos una responsabilidad enorme. En ese sentido, yo quiero dar todo mi apoyo a esta iniciativa. Antonia la conocí haciendo cosas que tienen que ver con la cultura y coincidimos en una manera de pensar y de hacer la cultura, que es sí dar acceso a las bellas artes, porque las bellas artes también son un derecho, pero pensar que la creación está en todas partes, que la creación es un colectivo, que el arte, la producción literaria, la imaginación, la poesía, es un derecho de todos y que entre todos tenemos que construir las oportunidades para que esto nos haga mejores. ¿Qué es la cultura? Gracias. Chao.